A través de este medio queremos invitar a todos los que quieran participar al evento por el Día Internacional de la Mujer que se va a realizar el día 8 de marzo. Comenzamos a las 17 horas en la Constitución, en el cuarto tramo, específicamente en lo que es la estación de trenes. Van a ver el TAN de distintas áreas del municipio y también de toda la provincia. Así que iniciamos con un acto protocolar y cerramos con un número artístico haciendo un homenaje especial para las mujeres para que ese día se sientan queridas, agasajadas y que de alguna manera dejemos un mensaje sobre la concientización, sobre la no violencia de género y todo lo que tendrá que ver con los derechos de las mujeres en género. Hoy voy a verte de nuevo y el poder me en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo y alegrar tu tristeza vamos a hacer una fiesta.